Bienvenidos al resumen de Noticias del Faro y el Microscopio de la Salud, acá en la tercera semana de noviembre del 2020, en el programa número 15. Y te vamos a resumir cómo estamos en la Argentina en la actualidad. Los datos en las últimas 24 horas han hecho más o menos 30.000 testeos, algún día hay un poco más, algún día hay un poco menos, y han hecho hasta ahora 3.400.000 pruebas. Eso es muy bajo porque da 74.000 testeos por millón de habitantes. Seguimos testeando muy poco y eso que empezamos en marzo. Los infectados a hoy superan 1.300.000 y la verdad que los números cada vez son más altos. Tenemos entre 10.000 y 17.000 casos diarios. Los muertos superan los 35.000 y han muerto en los últimos días más de 200 a 400 pacientes. Y Argentina superó los muertos por millón a países vecinos como Chile y Brasil, que nuestras autoridades criticaban por el mal manejo. Tenemos, han bajado la cantidad de pacientes internados en terapia intensiva. Teníamos más de 5.000, hoy tenemos 4.400. Y tiene que ver con la cantidad de fallecidos que tenemos. El Ministerio informa que la ocupación de camas de terapia intensiva por coronavirus está en el 56%, pero cuando lo desglosamos según datos oficiales, en Río Negro la ocupación de camas de terapia intensiva es del 90%. En Neuquén el 84%. En Santa Fe el 80%. Y en Chubut el 76%. Y cuando vos te preguntás, ¿dónde están los 4.400 pacientes en terapia intensiva? El 37% está internado de ese total en la provincia de Buenos Aires. Sigue habiendo internados graves en la provincia de Buenos Aires. El 29% en la provincia de Córdoba y el 5% en la provincia de Santa Fe. Estos son los datos de la realidad y la situación epidemiológica en la República Argentina. Hay un tema del cual muy poco se habla, diría prácticamente nada. Y lo traigo hoy al programa por distintas consultas que me llegaron a este programa y también al Canal 26 y tienen que ver con los servicios de PAMI, de nuestros abuelos. Y hemos llegado a la conclusión que en el PAMI hay problemas de entrega de medicamentos en algunas áreas. Ante las reiteradas consultas que nos hacía llegar o inclusive solicitudes de si se le podía dar alguna ayuda a pacientes que no están recibiendo la medicación, bueno, consulté directamente con Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad y muy comprometido en el tema. Y él me contó que según el registro de denuncias que tienen en la defensoría, por ejemplo, está determinado que hay demoras en las entregas de medicamentos retrovirales, por ejemplo, para los pacientes con HIV-Sida. Hay problemas gravísimos, puntualiza Eugenio Semino, con los prestadores de diálisis por falta de pago y no actualización de aranceles. Las prestaciones, me explicaba, están cada vez con mayores dificultades. En términos de aranceles, se está abonando lo mismo que se pagaba el año pasado y la mayoría de los componentes de los costos variaron de manera notoria. Los insumos del área de diálisis tienen sus costos, esta es una explicación muy válida, tienen sus costos dolarizados, aún con el dólar oficial están desfasados. Por eso, repito, hay problemas de pago y, por consiguiente, problemas de prestación. Tiene que ver con todo el área de diálisis. En geriátrico, me explicaban, se están pagando, lo está haciendo el PAMI, Luana Bornovich, su titular, están pagando los mismos aranceles, los mismos 40.000 pesos por internado que se pagaba el año pasado. Me decían que si a esto se suma la pandemia, las paritarias y el impuesto de valor de los insumos, bueno, los ha asumido en esta crisis por la que están pasando y redunda en las prestaciones, en la atención a los jubilados que termina afectando su salud. La atención está puesta en las vacunas. Hay 216 proyectos, 11 en fase 3, los otros en fase preclínica, en fase 1, en fase 2. Recordá que son cuatro fases más la etapa preclínica, como te contamos en otros programas. Y hoy te queremos contar dos cosas. La primera es, ¿quiénes están detrás de la vacuna del laboratorio Pfizer? Son dos personas que nacieron en Turquía, emigraron a Alemania, se llaman Oslen, Turesi y Ugur, Zain. Son un matrimonio de médicos y científicos que fundaron un laboratorio y se dedicaban a la oncología. Ellos desarrollaron un método para vacunas individuales o personalizadas con un mensaje en un código genético de ARN. Cuando ellos leyeron en enero la publicación de The Lancet de este nuevo virus, dijeron, dejamos todo y pusieron su laboratorio, 500 personas, a trabajar. Y encontraron un método de ARN, mensajero, que poniéndole una partícula viral introducida al cuerpo, genera anticuerpos. Esto tiene que ser refrigerado a menos 70, menos 80 grados. Y es la revolución más importante de la medicina con ensayos provisorios de fase 3, que a los 7 días de la segunda dosis, al día 28, dan 90% de anticuerpos. Faltan más pruebas, pero vamos bien en ese aspecto. Argentina está probando de esas 11 vacunas, 3. En el Hospital Militar se está probando esta vacuna de Pfizer. El doctor Pedro Kahn, en la Fundación Huésped, está probando la vacuna china. Y ahora hay una convocatoria en la Matanza, en Ramos Mejía, en La Plata y en Capital Federal, del laboratorio Janssen, que tiene en combinación con Johnson & Johnson, para empezar, la ventaja de una vacuna, que es una sola dosis y no requiere refrigeración. Vamos a ver qué procesos avanzan. Argentina está participando en el estudio de fase 3 de tres vacunas. Y sabés que se ha hecho un convenio con el laboratorio Oxford para procesar parte de la vacuna en la Argentina, que se va a envasar posteriormente en México. Estos días hemos escuchado múltiples declaraciones de distintos funcionarios de nivel nacional y provincial, desde los ministros de Salud hasta los secretarios y el presidente de la nación, anunciando justamente la cantidad de vacunas, por ejemplo, la rusa que iba a llegar a nuestro país. Pero nuestra duda estaba centrada en, ¿ya están preparados los operativos? ¿Cómo se va a vacunar? ¿Se firmaron contratos y no se firmaron contratos? ¿Realmente son 25 millones de vacunas? Etcétera, etcétera. Por eso, lo que les voy a contar ahora, está todo chequeado, y me lo han dicho de manera oficial, tanto en la provincia de Buenos Aires como en Nación a través de los distintos ministerios. Miren, hemos podido constatar que hasta ahora no hay ningún contrato firmado con ningún laboratorio en ningún país. Si quieren poner al nombre de país, es ruso. Lo que me han dicho, tanto en Provincia de Buenos Aires como en Nación, que es todo de palabra. Es decir, no hay nada firmado todavía. Bueno, me hacen la siguiente aclaración. Son 25 millones de dosis los que se está hablando con el gobierno ruso. 25 millones de dosis, que quiere decir que serían, en caso de llegar a esa cantidad, 12.500.000 pacientes, porque ustedes saben, consta de una primera dosis y una segunda dosis. Entonces, ya no van a ser, o no serían 25 millones de pacientes o de personas vacunadas, sino exactamente la mitad. Pero todavía no hay nada firmado al respecto. ¿Qué es lo que nos dicen del Ministerio de Salud de la Nación? Que esta es una, en esta primera etapa, va a ser el Ministerio de Salud de la Nación quien va a concentrar la compra y la distribución de cada una de esas vacunas. De allí se van a derivar a las provincias y las provincias lo van a llegar a hacer según las necesidades a cada una de las municipalidades. Se está hablando, por ejemplo, con las provincias por la cuestión de logística, pero aún sin saber qué vacuna se comprará, porque aún no fue aprobada ninguna, como le decía el doctor, están en fase 3. Y cada una de estas vacunas tiene, a ver, características distintas. Alguna puede ser biofilizada, pero otras pueden necesitar de 2 a 8 grados de refrigeración, o menos 70 o 80 grados. Y según qué vacuna se vaya a utilizar, es la logística que se debe emplear. No hay información certera sobre la logística que se va a implementar. Según me dijo Carla Bisotti, que es la Secretaria de Acceso a la Salud, y leo textual, las ofertas concretas que se están analizando en el Gobierno Nacional en esta primera etapa, para iniciar la vacunación, son las vacunas de AstraZeneca, de Pfizer, la de Rusia, la de Johnson & Johnson, y la de China. Me vuelven a decir que todavía no hay nada firmado. ¿Qué me dicen desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué provincia va a armar su propio operativo de vacunación en escuelas y en vacunatorios? Pero todavía no se sabe qué establecimientos ni la logística que se va a emplear. El Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, hizo público que en esta logística van a ser utilizadas las Fuerzas Armadas, que conocen de logística y tienen operación para llevarlo adelante. Cuando hablo con los distintos jefes de ejército, de armada o de aviación, me dicen que se han enterado por los medios de comunicación lo que ha dicho el Ministro Rossi, pero ellos todavía no han tenido ninguna reunión formal para ver cómo va a ser esta logística ni quién va a estar a cargo de las mismas. Y por último, en la provincia de Buenos Aires, me dicen que ya solicitaron, hicieron un requerimiento para esta primera etapa de vacunación, es decir, los esenciales, los más vulnerables y los mayores de 60 años, de 6 millones de dosis. Tres datos muy importantes sobre vacunas tienen que ver. Primero, no hay ninguno que haya terminado la fase 3 y que esté preaprobada o aprobada. Acordate igual que la aprobación va a ser una aprobación de emergencia por el riesgo que hay en la pandemia. No va a ser como una vacuna normal, o sea, se va a autorizar con riesgo. Eso es una cosa a tener en cuenta muy importante. La segunda cosa que se habla poco es del costo. Oxford, como donó la patente, se habla que la vacuna va a tener un costo por dosis de 3 a 4 dólares. La vacuna rusa oscilaría entre 19 y 20 dólares cada dosis, estaríamos hablando de 40 dólares la vacunación completa. Y la vacuna de Moderna se habla que la compró toda Estados Unidos y costó 32 dólares cada dosis. Gran diferencia de precio, habrá que ver cuál es más eficiente y más segura, pero hoy hay una variabilidad hasta ahora entre 4 y 32 dólares multiplicado por los millones de dosis que necesitamos en Argentina y en el mundo. Te das cuenta que las cifras son millonarias y que empiezan a correr otros intereses muy complejos. La tercera pata de este tema de las vacunas, como decía muy bien Andrés, es la logística. Adrián Farías te va a mostrar, mientras yo voy hablando, una imagen muy buena que hizo la BBC, que cuenta como un avión transporta refrigerada, en el caso de la vacuna de Pfizer, que tiene que llevar contenedores con una temperatura entre menos 70 y menos 80 grados para que no se altere la vacuna de ARN mensajero, llega al aeropuerto, unos camiones especiales transportan hasta el centro de vacunación, donde puede permanecer hasta 6 meses guardado, después hay que transportarla y llevarlas a los vacunatorios y esto descongelarlas, ponerlas de 2 a 8 grados y después recién aplicarla. Una logística compleja se puede hacer, no tenemos hoy esos freezers ni esos métodos para almacenar y transportar con seguridad. Todavía no sabemos si va a ser esta la vacuna o alguna de las otras cuatro que Argentina tiene. Solo tratativas de diálogo, no hay ni preacuerdos firmados, al menos que informen oficialmente. Por eso son importantes que conozcas estas noticias. La Auditoría General de la Nación es un ente de control que, a diferencia de la Sindicatura General de la Nación, que está a cargo o en mano de la Presidencia de la Nación, la AGN del Parlamento. Y su titular, el titular de la Auditoría General de la Nación, está a cargo de un opositor, en este caso, Miguel Ángel Pichetto. Hago esta introducción, ¿por qué? Porque este organismo de control acaba de descubrir algo gravísimo que ya lo está investigando la Justicia Federal. Y es un presunto perjuicio para el PAMI en remedios oncológicos de 1.442 millones de pesos. Se trata de un convenio entre el PAMI y los laboratorios que establecían descuentos que, al parecer, nunca se realizaron. Las operaciones ocurrieron entre agosto del año 2017 y marzo de 2018, es decir, del gobierno anterior. Por eso marco que el titular de la AGN es Miguel Ángel Pichetto, el candidato a vicepresidente de la Nación de Mauricio Macri. Además, dice la Auditoría General de la Nación, se llegó a pagar por un principio activo hasta 24 veces más que lo abonado por el Ministerio de Salud por el mismo producto. Y no se controló la entrega efectiva de las drogas a los afiliados. Según la AGN, las operaciones en cuestión se realizaron, como les decía, entre agosto, octubre y noviembre y diciembre de 2017, y de enero a marzo del año siguiente, en el marco de un convenio entre la obra social de los jubilados y las tres cámaras que nuclean a los principales laboratorios de nuestro país. En ese pacto se incluían dos artículos relacionados con el precio de los remedios. Y leo textual lo que dice la causa judicial. En primer lugar, el artículo número 15 señalaba que la industria aplicaba sobre el precio de venta al público un descuento del 50% por cada medicamento oncológico y para tratamientos especiales. En segundo lugar, el artículo 80 marcaba que la industria aseguraba que el descuento final otorgado al PAMI sobre el precio de venta al público de un medicamento será igual o superior al otorgado a cualquier obra social de la República Argentina. Pese a esto, la AGN descubrió que no se tuvo evidencia del procedimiento de cálculo efectuado para determinar la aplicación, evaluación y los débitos previstos en estos dos artículos. Es mucho más larga de toda la denuncia que tenemos aquí que hizo la Auditoría General de la Nación. Pero lo que concluye es lo que comentábamos al principio. El informe es lapidario porque alertó sobre el posible impacto en el acceso también a los asfiliados a futuras prestaciones de medicamentos y además el posible enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios que hicieron la vista gorda para que el PAMI tuviese un perjuicio de 1.442 millones de pesos, dinero que quedó en manos de los laboratorios. En la búsqueda de remedios y soluciones y vacunas contra el coronavirus, el doctor Fernando Polas, presidente de la Fundación Infant, presentó un informe de estudio sobre el plasma de convalescientes. ¿Te acordás que al principio de la pandemia se hablaba maravillas? Después se dejó de usar y ellos han hecho una investigación de seis meses con una inversión de más de 180 mil dólares, donde comprobaron que si se usa plasma de convalescientes en personas que están levemente enfermas, con pequeños síntomas, y usó una analogía muy buena, detengamos al ladrón antes que entre a robar. Entonces cuando una persona empieza con síntomas leves, al tercer día se le empieza a aplicar suero de personas convalescientes, o sea anticuerpos, y de esa manera mejoró terriblemente y evitaron formas graves. En concreto, se le informó que a las 72 horas de los síntomas leves activos, no en pacientes graves, que ahí no sirve porque el daño ya está hecho, el 11% de los que recibieron el plasma se enfermó gravemente, mientras que se enfermó el 30% de los enfermos que en vez de plasma recibieron un placebo. Por eso se sabe que si tenés síntomas leves, si te aplican plasma en los primeros tres días, la enfermedad baja la mortalidad y baja la gravedad. Una buena noticia descubierta por el equipo de investigación del doctor Fernando Pola. No hay una sola autoridad a nivel nacional o provincial o municipal de todo el país que no destaque la labor del personal de salud en esta pandemia. No hay nadie, no hay nadie que objete algo, porque han dado hasta su vida en pos de la salud de los enfermos y para combatir el coronavirus. Sin embargo, cuando es el momento de pagarles, de abonarles lo que les corresponde, de aumentar sus salarios, nadie lo hace. Por eso el lema de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires es que somos esenciales, queremos que nos paguen como esenciales. ¿Y por qué están diciendo esto? Porque están convocando a una nueva manifestación, a un nuevo paro. Esto está previsto para el 17 de noviembre, pero sepan que vienen luchando y lo van a seguir haciendo en los tiempos que han corrido y que corren hacia adelante. Y en la convocatoria a este paro dicen lo siguiente. Ante la insuficiente oferta de recomposición salarial efectuada por el gobierno de la ciudad en la mesa paritaria, la Asociación de Médicos Municipales han decidido convocar a un paro de médicos de 24 horas en justamente, como les decía, para el próximo martes 17 de noviembre, manteniendo, como lo hacen siempre, las guardias abiertas y con presencia de personal para urgencias. Pero lo que queremos puntualizar es esto. Es una vergüenza que por un lado se exalte de su labor, pero después no se le quiere recomponer el salario, ni siquiera igualando a la inflación, ni siquiera eso. Una vergüenza. La verdad que es vergonzoso que a todo el cuerpo médico, a todo el personal de enfermería, a todos los auxiliares de la salud, no le hayan hecho una paritaria acorde al esfuerzo que están realizando, que esté congelado y aparte, como hay pocos pacientes, porque se han cerrado muchos servicios, muchos médicos no pueden trabajar ni facturar sus horarios y algunos los hacen trabajar a distancia, hacen receta por WhatsApp, telemedicina y no se le paga. La verdad que es vergonzoso, por eso van al paro y también a nivel nacional hay reclamos muy importantes. Para finalizar las noticias, te quiero contar una noticia que no tiene que ver con el coronavirus, pero sí con algo que venimos defendiendo hace muchos años. Estos días falleció de coronavirus el jefe de investigación de gendarmería que dictaminó que al fiscal Nisman lo asesinaron entre dos o más personas. Él hizo en la sede de la gendarmería la reproducción del baño donde apareció muerto y a través de las manchas de sangre reconstruyó la forma en que lo asesinaron. falleció, tristemente, después de un mes de estar internado, que tenía una neumonía bilateral y falleció por padecer coronavirus. Quiero traer esta noticia, ustedes saben, muchos saben, algunos no, que yo me he presentado ante el fiscal Tayano y he presentado varias pruebas, 32 hojas, con las pruebas sobre el asesinato del fiscal Nisman, que todavía está pendiente. En honor al jefe de inspectores o supervisores de gendarmería que llevó adelante esta confirmación, que está en manos de la justicia, hacemos desde este humilde programa un reclamo para que la muerte del fiscal Nisman sea investigada y finalmente conozcamos la verdad. Te esperamos la próxima semana.